¡Hey! ¡Muy buenas leyes a todos mis enemigos! Estamos en un nuevo video de Minecraft Pokédense En el mapa donde nos quedamos en la parte anterior En la parte 1 Donde ustedes saben que nos quedamos en esta parte Y yo no... No, no, no vean porque tengo cosas No, no, no se crean Estamos en esta parte donde dejamos que nos metimos Por ahí en esta zona Déjame subirle al puto volumen que se me olvida Pero sí Me quedé por esa zona Lo cual no había nada Y el creador Lo cual vio el video Y me comentó de que... ¿Cuáles son? Unas pocas sugerencias que no destruyeran nada Aún así Déjame... No mames, no veo nada Es lo que me caga, güey Eso que tengo la luz de mi cuarto encendida, güey Pero sí Atrás, aquí Hay tu puta madre de zombies También me dijo ¿Se acuerdan del capítulo anterior? Que... Que vi... Ay, güey, ¿dónde está? ¿Dónde está el culo? ¿Dónde estás? Aquí hay un cofre ¿Un cuarto? ¿Cuatro? No Eh... ¿Qué les dije? ¿Qué les estaba comentando? No mames, ¿dónde está? Hay una armadura, una armadura No mames, armaduras, armaduras Ay, güey, qué... GG Güey ¿Dónde está? Güey, no mames Estoy bien manco para jugar Makeup Pocket Edition Ya no me acuerdo cómo se juega, güey Pero sí Como no juego tanto ya En Andron y en PC Y bla, bla Ustedes saben que casi ya no juego ¿Qué, güey? ¿Dónde se escucha ese puto esqueleto? No mames Aquí ya no hay nada Ay, güey Qué bonito lag Qué bonito lag No Vámonos para la otra zona Que es esta A ver qué más hay Porque según eso Me comentó el... Este... El creador Que... Eh, que hay otro cofre Que por ahí Aquí había una espada, güey Y no sé qué tantas madres más Una llave del búnker ¿El búnker de quién? El búnker de... ¿Cómo se llama este, güey? ¿De Hitler o qué? Güey, dice Ascenso al búnker Ok Órale Pero no, 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 no Debo de encontrar primero una llave Comida Y más mamadas Vámonos a la parte Donde estábamos acá, güey Pero total Lo que me he dado cuenta En algunos Ay, puta madre Que no puedo pasar En algunos Youtubers Que graban Minecraft No en excepción de algunos Como el resto de un canal Sí comento otras cosas Pero Hay unos youtubers Mierda Lárgate a la chingada Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que esta pinche bruja Me va a atacar ¡Corre! Hija de perra, güey Hija de puta Me dijo que estas cosas Es que parezcan Que hay un pasadizo Ahí podemos entrar, güey Oh Pero ¿Qué se supone que hay, güey? ¿Qué se supone que hay? Lo bueno del veneno Romper la madera Rompe la madera Ya Aquí, por ejemplo Sí podemos destruir No como en otras partes Pues sí, güey Siempre he sabido Que en las escaleras No se pueden romper fácil Las cosas A ver Déjame comer Un poquito De esta pinche carne podrida Porque siento Que me voy a Me van a matar aquí ¿Qué es esto? ¡Ay, pam! Al pam, pan El vino vino Y tú cuelas mi pepino Pero sí También me comentó El creador De que hiciera Los videos Ya más largos, güey Muchísimos Máááá Largos Porque El mapa me dijo Que sí está largo Ya otra Persona Ya me contactó Por medio de Mi página de Por Twitter Les dije por Twitter, güey Todo lo que me manden por Twitter Me comentó de que también jugarán su juego Su mapa, que es un sete Lárgate a chingar a tu madre Me da ganas de hacer una mesa de crafteo con esas cosas A chingar a su madre Con el... ¡Ah! ¡Zorra del mal! ¿Qué quiere, zorra? Mira, acá arriba hay algo Ah, pero vámonos por acá Ok, ok, ok ¿Parkour? 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 Sí, es un parkour, güey Colección seis Tenemos la colección siete y la colección seis Ok, ok Ok Este mapa, la neta sí me encantó Cómo lo hizo este cabrón Ay, no mames Por fin una puta espada, güey Por fin cuchillo de caza Bueno, los videos los voy a hacer Aproximadamente de unos... ¿Qué quieren? Ay, güey, me va a partir la jeta Ay, no, no, me la partí Unos veinte minutos aproximadamente Vamos a hacer los videos Porque la neta sí está... No mames, esa espada fue... Esa espada se parece mucho a la de... Ah, del Tinker Del Tinker Construction Se parece mucho a esa espada Ya, güey, me dice que no me salga del mapa Pero... Como aquí podemos... No, no podemos andar Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Que... Sí, cierto, aquí son pasadillos secretos Órale No me acuerdo dónde vimos otro, eh No me acuerdo si era... Si este era el único O había otro Totalmente... De acuerdo de que... A ver, güey No, no se me sirve de nada, ¿no? Nomás para abrir la puta puerta, güey Pero, güey, no Ya sabemos por dónde irnos Primero Ay, puta bruja Ahí anda la bruja Ahí anda la puta Corre, piche A chingar a su madre, güey A chingar a su madre Hija de puta Ay, tan siquiera me metió lentitud Así que no hay tanto pedo con esto Vámonos al buquer de... Hitler De los nazis Puta madre, güey No tengo nada Eso que no tengo ninguna aplicación abierta Y se me está yendo un poco de lag No importa No importa tanto A ver, ¿qué más hay aquí? Un botiquín Saludista Ah, botiquín son saludista Anteani Líquido purifícnico ¿Qué quieres que haga con esto? Dice Alerta de emergencia A todos los subyentes Este es un refugio temporal Hay una ciudad protegida al oeste El ferrocallis de la sala A Los puede llevar hasta el punto de control desde allí Podrán llegar a pie a la ciudad Good luck ¿Qué dice aquí? Ancesto a la sala B Coloca el quidio purifí Aquí lo colocamos No, aquí Sí, aquí lo colocamos Se abre esto Fácil y sencillo Sala A No podemos ni vergas entrar No hay otro cofre por aquí Porque de pinche casualidad Hay cofres por todas partes Nomás era este Ok, tenemos No tenemos comida Pero tenemos Ah, cabrón Ah, cabrón Ah Llave sala A O sea que la llave va aquí Por suponer Pero bueno En mi trabajo ya me está yendo muchísimo mejor Ah, y también una cosa Una cosa importante para Algo para mí Es que Ya entraron todos a clases Vámonos Y apenas supe que hace El lunes El lunes que pasó Entraron a clases Todos los niños y niñas De aquí en México No sabía No sabía Y apenas que me doy cuenta Que me dijeron Ya voy a entrar a clases A la prepa Sí, dice Si intenta llegar a la ciudad protegida Vámonos Y esto Vamos a tirarlo aquí Hay que llevárnoslo Luego dejamos las cosas Por si acaso las ocupamos Hay que llevárnosla Ya tenemos una espada Escudito Y todo ¿Qué es esto? Ay, no, no, no No, chingas a tu madre Chingas a tu madre Chingas a tu madre No Lárgate, perro Lárgate ¿Por qué, vergas, no Se me ocurrió No, pues no tengo comida ¿Cómo quieres que coma? ¿Pito o qué? ¿Quieres que coma pito? Ah, no Tú aléjate Tú aléjate ¿Y qué se supone que hay aquí? Porque sí me dijo el creador Que no destruya nada Nada de nada Pero claro Puedo subir por aquí No mames Más que obvio Y de seguro va a haber algo Sí A huevo Colección nueve Vamos Las seis Las siete Y las nueve No sé si ya me pasé algunas Que Siler Es lo seguro Que ya lo hizo Porque Siler es así Porque Siler es un pendejo ¿Eh? Inseguro Ya me pasé unas cosas Inseguro Porque ya no podemos regresar Eso es muy Muy cierto Ya no podemos regresar Chinga de madre Güey ¿Qué es esto? Este gran camión Está obstruyendo el paso Solo espérame Un momentico Bueno, misiles Ya estamos De fucking vuelta A ver, a ver Ahí estas hierbacas Pero sí ya Es que ya vi Porque me está dando mucho lag Este gran camión Está obstruyendo el paso Me está dando lag Solo por la culpa De que hay muchas entidades Por todas putas partes Hay un chingo de entidades Aquí, güey ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué quieren, güey? No empiecen a llamar a la puerta Dice activar acueducto Consigue la llave Para activar el agua Ok Hay que ir y buscar ¿Qué es lo que tenemos Que hacer ahora? Yo no sabía Que es, neta Yo no sabía Que ya se pudieran Hacer mapas Más chingones En Minecraft Pocket Edition No lo sabía Aquí tampoco Puedo entrar Por si acaso Por si acaso Hay que revisar bien Ah, ah, por acá Ah Gracias Ya ves El acueducto La mamada Como diría Fernando La mamada Allá arriba Están los muy pendejos Es lo malo de Minecraft Porque he dicho Que necesitas Bueno, también Necesitas un buen celular Para correrlo Sin la UNS Siete No sabía Que se podía ir por aquí Y si se puede Yo pude ¿Cómo? No lo sé Pero pude Van a decir Creo que ya te pasas Haces algunas cosas Porque te vas por allá Pim pam Pim pam No mames Güey Pero es que ya te dije Ya pues, ya pues Dejemos de burlarnos De las personas Y acá hay un pinche Petepórico zombie Hay que matarlo Y necesitamos comida Güey A la verga Este güey Está con los ojos Bien drogados Güey No mames No pongas a los zombies Bien drogados ¿Qué es esto? Lleva A la puta nada Güey Sí Así de simple Lleva a la nada Vamos a acelerarnos De aquí No sé cómo Pues fácil Brincale Güey Brincale Lóqueme ¿Por qué no tengo Un pinche control Para jugar Minecraft Pocket Edition? Me encantaría Tener un pinche control Güey Ah, aquí está La llave La llave Del acueducto ¿Y esto qué chingados Activa? ¿Mis nalgas o qué? No, pues no activa nada Ni aquí hay nada Es que tengo que estar Tan abuso De toda la cosa ¿Y qué no están atacando Ahí güey? Vamos Vamos para acá Entonces esto Cofres, cofres Nada Ni conductos especiales Para abajo Dice Consíguela ya Para activar el agua Ah, solo es para subir Es en serio Es en serio Creadores Creadores ¿Hay algo abajo? Ni madre Pero El mapa Con eso de que Ya hay Preston Más Más chingona Ya se pueden hacer Más mejores mapas La verdad Muchos mejores Lo que si no hay es Con bloque de comandos Eso sí Todavía no existe Aquí en Minecraft Rompe el letrero ¿Este? Ah Debería de decir Rómpeme Estos güey Están subiendo No suban No suban No, 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 no Ay güey ¿Cómo me envenenó? No me digas que está este Nuevo zombi aquí ¿Cómo vergas me envenenaron güey? Me voy a morir güey No me quiero regresar Y eso que no he dormido ¿Por qué no dormir? Qué pendejos táciles Qué pendejos táciles Y soy bien puto Pendejo para el parkour Güey No, carnal Me mandas a la guerra sin fusil Sin comida Sin nada güey Lo único que tengo es esto Salud instantánea De mientras güey De mientras Pero sí Tantas entidades A mí me da lag Y más grabando Y eso que lo puse La Que la grabación sea más estable Muchísima Más estable No se han No, casi no se han Este pendejo Hay un enanito ¿Qué habla? Por ahí Allá arriba debe de ver algo Acá abajo no hay nada Es que me da miedito No caer Y caer en los Con los zombis Güey Ay güey No, 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 no Qué pendejo estoy No me acordaba Que no tenía el salto automático No me acordaba Siler está muerto En tres En dos Si es que no corro Sí Sí Lo sabía cabrones Lo sabía No mames Vean hasta dónde me dejó Pero bueno Hay que hacer un pinche corte Porque Siler es un pendejo Y ahorita los veo Bueno mis Sileros Otra vez de nuevo Estamos de vuelta Ay Dios mío Dios mío Hice tantas cosas Hice tantísimas cosas Para que me dejara en paz Y llegara Así que hay muchos monstruos Por la ciudad Ya lo sé güey Así que A chingar a su madre Todos A chingar a su madre Ah ya Qué, 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 qué No me diga Güey Puto Es lo que me caga Es lo que me caga Es lo que me caga Tantas entidades Me cagan güey ¿Por qué? Porque me da un chingo De lag grabar güey No tengo un Samsung S7 como Para poder grabar güey No, no tengo Puerta al norte Ahora sí Ya estamos en la pinche ciudad Donde según eso Está protegida Y allá hay un chingo De zombies Donde me envenenaron No mames Me dieron el bucaque De mi vida Qué güey Soldado güey Y este güey Qué, qué hace O qué Puedo tradear con él No, no puedo tradear con él Soldado Soldado Bueno Un chico Día Buen Buen día chicos Si quieres te puedes anotar En el alistamiento militar Alistamiento militar Si quieres ser un soldado Firma aquí Edad, especialidad, firma Recuerda ser valiente Y honrar a tu humanidad En la oficina del coronel Sanders Del coronel Sanders No seas mamón Dice Coronel Sanders ¿Qué tal muchacho? Eres recién llegado ¿Qué quieres saber tú? ¿Qué está sucediendo Con esa extraña criatura? Son humanos Mutados por causas De un virus Ok En el año Doscientos cincuenta Se descubrió Que era posible Hacer Mutar A un ser biostable Colocando Un Colocando en él Un mutavirus Con síntomas específicos Se inventaron Varios de estos virus Y se resguardaron En un lugar Ultra secreto En el año dos mil cincuenta y nueve Hubo ataques terroristas En varios centros de salud E investigación Una de ellos Ocurrió en el centro Ultra secreto Y liberó Un virus Que convirtió A las personas En zombies Así es el mítico Zombie existe Al principio Solo era Unas pocas ciudades Pero luego Se extendió Y se volvió Incontrolable Nos refugiamos En este muro Hasta que la epidemia Acabe Estaremos aquí Todo lo que enfermedad Acabe O hasta que Todos los que están Fuera mueran Igual Ok Tú No me quedaré aquí Sin hacer nada objetivo Me siga más acerca De los Eh La Miren Yo tengo unas ideas Para Sus mapitas Güeyes Estamos en Micropoke Edition Y como saben No todos los youtubers Acá chingan Para contactar un youtuber Grande Para que les graben su mapa Saben que es muy difícil Cuando no Eh No tenemos tantos recursos Como grabar un mapa Cuando Hay Un verguero De entidades Ahí Donde te da A huevo Lag Si o si Imposible que no te dé lag Güey Imposible Y aquí Hay zanahorias Una torre Y esta que es la torre ¿Qué es sur? Este La torre Este Enfermería Uh Vamos a hacer la enfermería Aquí que hay Uh Poción de salud Versión nocturna Cubeta A ver Vamos a dejar los huesos Que no lo necesitamos Armadura Que ya tampoco La necesitamos Ah cabrón Ah Vamos a dejar esto Agarrar esto Y dejar esto Y ya tenemos Un buen No mames Tenemos un chingo De curaciones Así que Así que Aquí Vamos a sobrevivir Un verguero Ahora si Güey No quiero cosas innecesarias En mi inventario Güey Ah que la verga Por eso me cagan Estas mamadas Acá Esta carne A ver Vámonos A dejar acá Y Vamos a agarrar Dos de leche Vámonos Ahora si Enfermería Nota Primero Sore era un virus Pero luego Se generaron Más virus Mutadores Sin curar Alguna Una de esos Virus Era sin duda El más difícil Contra al creeper Son Los infectados Mutan Y estallan Haciendo daño Y esparciendo esporas Para contagiar Y propagarse Que Pinches Mentiras Güey El creeper Nomás explote Y ya No mames Pero no quiero Tanta medicina Lo que quiero Es comida Güey Comida Que es eso Tienda Número uno Dice Nota Esos robots gigantes Nos protegen De los infectados Que cruzan El muro En una suerte Tener escoltas Autorrecargables Que nos protejan No entendí Ni madre Pero ya Que es esto Que es esto No hay ningún cofre Lo que si me gustaría Es dormir Nada más Me gustaría dormir Para hacer El puta Madre Maldito Y eso Que cerré Todas las Putas Aplicaciones Para que no Me den La Ah pero no Tanta Tanta carga De entidades Hace mucho Lag Algo que Tienen que Tener mucho En cuenta Porque los Celulares Saben que No son No hay No tenemos Muchos De gama Alta Si ustedes Saben Ya Centro de Treyugas Ustedes Ustedes Mismo Saben Que no Para muchas Entidades Mismo Descubrieron En PC En PC Que muchas Entidades Van mucho Lag Que no Ven a Killer Creper Que no Lo ven Para que Sabemos Que los Juegos Así Dan Un Perguero De Lag Cuando Hay un Chingo De Entidades Si es Como en PC Si hay un Si hay PC Chingonas Pues te lo Aguanta Como si Nada Pero Si no No Mames Igual aquí En celulares Todavía no existen Celulares acá Súper Ultra Chingones Que tú dices No mames Cualquier Me carga A la Vecilidad De la luz Cada aplicación Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Lag Lagueado A morir Y chinguen a su madre Por el puto lag Puto lag Puto lag Me caga El puto lag Me caga Me caga Ay Dios mío Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Que lo compartas Y te suscribas Y que tengas un bonito Y hermoso viernes Y nos vemos Creo que el domingo Creo que voy a grabar Algo diferente Para el domingo Pero bueno Adiós